El evento conocido como Rincón Beach Boys Stand-Up Paddle Board se celebrará este sábado 6 de abril en la playa del Hotel Villa Cofresí. Este año la carrera se llevará a cabo el sábado 6 de abril en las instalaciones del Hotel Villa Cofresí en Rincón, que es donde estamos ahora mismo. Este año la carrera contará con la participación de surfistas de remo de la Selección Nacional de Puerto Rico y de los mejores competidores de este deporte en el mundo. El surfing y el stand-up paddle board ahora es un deporte panamericano y los competidores van a estar aquí calentándose para eso que es en Lima, Perú. Este año se espera la participación de sobre 300 competidores de Puerto Rico, Estados Unidos, el Caribe, México, España, entre otros. Se medirán sobre las olas en la costa de Rincón. La carrera acuática más grande de este deporte en Puerto Rico y el Caribe tendrá entre sus competidores a Mari Carmen Rivera Rivera y el joven Omer García, que son los quienes representarán a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Habrá tres categorías de competencia, Elite, Open y de niños. Los ingresos irán para ayudar a la organización Salón Angelitos de Amor en Rincón, una entidad que sirve a niños y jóvenes con síndrome Down. Gracias a la ayuda que ustedes nos han dado todos los años es que hemos podido seguir ofreciéndoles la ayuda y las clases que les brindamos a estos jóvenes que están entre baile, repostería, costura, cocina, modelaje, computadora, los llevamos al gimnasio. Nosotros le ofrecemos todo esto a los jóvenes con la mira de que ellos puedan en algún futuro conseguir un empleo. Las inscripciones para el evento comienzan a las 7 de la mañana, el sábado 6 de abril. En redacción, Mayra Acevedo, Noticias 360.